...seguirá hablando. Ya hubo tres reuniones vecinales, una en el barrio, otra en Techos Azules y la última fue en el Centro de Estudios Históricos de Villa Lugano. Estamos tratando de buscar los consensos pertinentes. Las obras superadoras, si sale la misma plata que esta, bienvenida sea, la escuchamos, estamos abiertos a eso. Y por otro lado, sigo insistiendo, no son túneles. Quien habla de túneles no vio la obra, no vio la maqueta, digamos. Salió una versión de que había túneles de algunos vecinos que nunca habían visto la obra y es muy difícil volver a explicarle, decirle, no, pero no son túneles, no hay túneles. El túnel es una cosa cerrada, que es un puente, que tiene un puente tapado. Esto no es un túnel, digamos, y por eso le digo que no tengo problema de juntarme, charlar, ir las veces que haya que ir, charlar con los vecinos. Estuvimos hablando con los comuneros, que también inclusive los comuneros, algunos están con diferencias de la gestión, inclusive hasta de nuestro propio partido. Pero me parece que es dialogando, entendiendo, no agrediendo, no lo digo por este vecino específicamente. Exacto. Pero digo, me parece que la búsqueda de las soluciones es de aparte, digamos. Nosotros nos toca gobernar y ejecutar y ahí los vecinos le pueden disentir o acompañar. Digo, hay para todos y de todo. Bien, perfecto. Y la oyente que contaba de los miedos...